qué tal buenos días amigos estamos ya en la recta final de lo que es la maratón de postas mixtas en parís 2024 donde compiten cesar rodríguez y kimberly garcía realmente momentos emocionantes cuando va a la carrera en el kilómetro 40 kimberly garcía está en el cuarto lugar muy cerca de la australiana que va a tercera primer lugar para españa y segundo lugar para ecuador ojalá kimberly pueda remontar pero de todas maneras es una gran carrera la que ha realizado kimberly y se recupera de lo que fue su actuación basada en los 20 kilómetros marcha sin duda ha sido protagonista en esta oportunidad está terminando sin tarjetas eso quiere decir que ha hecho una muy buena técnica al igual que españa ecuador y australia no han sido sancionadas durante el trayecto de esta maratón de postas mixtas maratón la diferencia es que acá es la prueba de marcha bueno ya nos estamos acercando a la recta final van 40.4 kilómetros sin duda pues una emoción muy grande en esta oportunidad con kimberly garcía vamos a girar la cámara para que puedan ustedes observar los resultados bueno acá están los resultados españa va primero con dos horas 42 47 segunda el equipo de ecuador con dos horas 43 35 a 48 segundos del primer lugar tercer lugar para australia dos horas 43 59 a un minuto 12 del primer lugar y en el cuarto lugar kimberly garcía de perú dos horas 44 22 a un minuto 35 del primer lugar ya estamos en la recta final en la recta final kimberly no ha podido remontar al tercer lugar pero sin duda un cuarto lugar es una muy buena posición a nivel olímpico ojalá podría dar el gran salto pero a estas alturas está cerca un poco segundos de diferencia pero está muy sólida la australiana en ningún momento dejó la tercera posición españa y ecuador españa y ecuador primer y segundo puesto bueno vamos vamos a a ver la prueba en la televisión y a los minutos finales maría pérez a la española sigue sólida en el primer puesto sacó bastante ventaja no está llegó maría pérez en dos horas 50 minutos 31 segundos ecuatoriano blenda morejón el campeón olímpico hizo la meta en segundo lugar medalla de plata con lágrimas nuevamente australia australia tercera estuvo muy sólida durante toda la carrera en ningún momento pasó de ese tercer lugar cuarto lugar para kimberly estuvo cerca de la medalla bien kimmy bravo kimmy te recuperaste bravo kimberly ha sido muy dura la prueba a fin esa dupla peruana kimberly garcía y césar rodríguez kimberly garcía que cuando recibió el relevo estaba a un minuto 40 de los líderes acortó a un minuto 25 y a pesar de estar a 53 segundos de una medalla acortó hasta los 18 señoras y señores perú ha sumado su quinta diploma olímpica es una prueba de boot en la maratón olímpica es una prueba de boot así que es sin duda el cuarto lugar para kimberly es la mejor actuación peruana en unos juegos olímpicos en parís 2024 o sea que todos los resultados que se impongan en esta prueba de maratón ya han hecho historia así que el cuarto lugar de kimberly es para aplaudirlo estuvo cerca de la medalla lo importante que se recuperó de su actuación de 20 kilómetros y bueno esta es un una prueba por equipos los dos han estado muy bien césar rodríguez césar rodríguez se mantuvo muy bien en el en el tercer relevo en el sexto puesto que le entregó la aposta al inicio sí le entregó más del puesto 10 kimberly logró recuperar le entregó la aposta en el primer lugar luego césar rodríguez se ubicó sexto le entregó la aposta y en el tramo final ya kimberly la carrera ha sido muy fuerte muy dura lo importante que ha podido mantenerse sin faltas porque muchos se han quedado en el camino porque les han puesto las faltas de penalización así culminó la prueba vamos a seguir revisando los resultados como va la prueba sin duda ha sido una gran carrera me ha gustado esta prueba lo importante es la recuperación de kimberly garcía por lo general al público no más le gusta que los atletas ganen pero cuando están de malas nadie los apoya y no debería ser así hay que ser gratos también con nuestros deportistas en las buenas y en las malas bueno vamos a ver los resultados acá está el equipo de España estos son los resultados oficiales de la World Athletic España estuvo Álvaro Martín y María Pérez ese es el puntaje que el tiempo que hicieron el segundo lugar Ecuador Brian Daniel Pintado quien es el campeón olímpico individual y Glenda Morejón ahí está son los medallistas de plata Sudamérica se queda con la medalla de plata tercero Australia con Redian Cowell y Gemina Montag ahí está tercer lugar y el cuarto lugar para Perú César Rodríguez ahí es el tiempo que realizó cada uno 44-12 luego Kimberley García 42-12 César Rodríguez 39-56 y Kimberley García 45-36 luego el quinto lugar para México Italia está sexto séptimo está Brasil octavo Japón España llevó dos equipos Miguel Ángel López y Cristina Montesinos noveno puesto décimo puesto para Alemania décimo Francia duodécimo Colombia décimo tercero Japón décimo cuarto China ahí están los 14 equipos los 14 equipos son los resultados oficiales de la obra atlética Sudamérica ha prevalecido en Latinoamérica en el maratón olímpico en España ya sabemos el nivel que tiene Ecuador también Australia se consolidó en el tercer lugar y en el cuarto lugar Perú es el mejor resultado también de Perú en el atletismo peruano sin duda han hecho historia César Rodríguez y Kimberly García bueno pues lo importante también que Kimberly muchos la han criticado a Kimberly en los 20 kilómetros pero hay que tener en cuenta que Kimberly García en Tokio 2020 abandonó y ha superado el fantasma del abandono en esta oportunidad a nivel individual en la que se ubicó en el puesto 16 y ahora en cuarto lugar no ya aún es joven en Los Ángeles 2000 en Los Ángeles 2028 quizás esté mejor preparada no tanto físicamente sino creo que mentalmente y entonces en esa oportunidad se logre la ansiada medalla por lo general después de tres o cuatro Juegos Olímpicos un atleta consolida su nivel si no vayamos al ejemplo del tenista Nole que en sus cuartos Juegos Olímpicos logró el oro y en los terceros una medalla de bronce en el cuarto un oro así que a no desesperarse aplausos para la dupla peruana y bueno pues esperemos que aún le siga yendo bien a nuestros deportistas peruanos hasta una próxima oportunidad muchas gracias por la sintonía muchas gracias sí se agradece bastante a todos los peruanos que han estado pendiente y los peruanos que han estado aquí haciéndonos barra eso es súper motivante para nosotros en la competencia nos ayuda a seguir en la competencia y no desfallecer las agradecida con todos ellos agradecer a todos los peruanos que se han levantado el día de hoy para vernos a todas las personas que han estado aquí alentándonos nos ha ayudado bastante y a veces personalmente y decirles de que puedan disculparse a veces nos ven con una cara así no estamos en realidad justamente contentos con el resultado bueno no estoy contento yo en realidad con el resultado de poder estar en un cuarto lugar yo creo que dependemos de un juez y no se dio como esperábamos pero pudimos dar todo lo mejor de cada uno y creo que eso es todo lo mejor que puedo llevarme de haber dado todo en la pista si ha sido muy difícil la verdad el día uno tenía otras expectativas pero lastimosamente por factores externos no pude lograr concretar ello a veces hay cosas que yo no puedo controlar y solamente suceden entonces he tenido que recuperarme en ese momento tratar de voltear la página porque no es nada fácil uno está bastante triste quiere desahogarse porque lleva tanto tiempo preparándose entrenando y obviamente los resultados avalan eso de que puedes llegar del 1 al 3 ¿te dolió mucho? obviamente me dolió mucho y me sigue doliendo todavía entonces he tratado de estar bien ahora para dar pelea pues entonces el día de hoy yo creo que hemos dado tanto CERSA como yo hemos dado lo mejor de nosotros estamos satisfechos bueno estamos satisfechos con nuestro esfuerzo porque ya no podíamos dar más acá no solamente dependemos de nosotros sino también del juez entonces ya teníamos dos paletas estábamos como que se dice en capilla si nos daban una más parábamos tres minutos entonces hubiéramos llegado realmente más atrás entonces siempre tenemos que tener un poco más de cuidado por eso creo que César se retrasó un poquito más porque ya teníamos también una estrategia como teníamos que hacer durante la prueba entonces eso fue lo que detuvo y obviamente yo también pues no tratar de marchar lo más rápido posible sin marchando bien para que el juez no me ponga una paleta más pero al fin y al cabo de alguna manera sí pues no pero igual o sea yo al final dije si me ponen me ponen porque tampoco quería esa medalla pues no pero obviamente estuvo bastante peleado la salina también ya como que estaba un poco más lejos cada vez entonces yo di todo de mí o sea particularmente hoy si he dado todo de mí estoy satisfecha con mi esfuerzo agradecerles a todas las personas porque sin ese aliento también uno a veces se motiva y sigue adelante pero gracias a todas esas personas como vivo por todos los que han estado y alentando el nivel de las competidoras los competidores altísimo sí sí sabíamos que bueno teníamos claro ahí los ocho equipos más fuertes o sea en realidad peleábamos y todo y hubiéramos quedado octavo pero esforzándonos y todo la verdad es que sabíamos que iba a ser muy 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 peleado entonces conseguir una medalla sabíamos que estábamos ahí y y sí o sea la verdad es que estadísticamente sabíamos que por tiempos y todo hubiéramos llegado octavos pero creo que superamos eso y hemos llegado a cuarto lugar así que por esa parte también como que estamos orgullosos de nosotros porque lo hemos dado todo arriba Perú y y Gracias por ver el video.